¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Veo que estáis de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¡Ah, cupcakes, Eli! Seguro que te han dado mucho trabajo. ¡Tienen una pinta fantástica! ¡Buen trabajo! ¡Ah, vaya, Eli! Con lo que habías trabajado. Hoy nos quedamos sin cupcakes. ¡Qué pena! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran. ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! ¡Chicos! ¿No se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A comer! ¡No habéis dejado ni uno! ¡Ya veo! ¡Vais a volver a viajar atrás en el tiempo! ¡Y a repetir! ¡Pero, ¿dónde estamos? ¡Ah! ¡Estábamos en el viejo oeste! Pero parece que Eli no está preparando cupcakes. ¡Suscríbete! 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 Pues yo diría que estamos en la prehistoria ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente ¡Y justo a tiempo para los cupcakes! ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Sólo para vosotros! ¡Adiós, amigos! Las galletas de Eli ¡Mirad quién está aquí! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola! ¿Qué traes ahí, Eli? ¡Invitaciones! ¡Vaya, qué emocionante! ¿Quién puede decir a Pocoyo y a Pato a qué les invita Eli? ¡A una merienda! ¡Invita merienda! ¡Eso es! ¡Eli va a preparar una merienda! ¿Qué ocurre? ¿Nos gustan las meriendas de Eli? ¡Ah! ¡Que Eli pone demasiadas normas en sus meriendas! ¡Mandona, mandona! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ocupado! ¡Última oportunidad, chicos! ¿Nos gustaría ir a la merienda de Eli? ¡Eli! Bueno, por lo menos Eli tendrá un invitado No hay nada mejor que una estupenda taza de té A excepción de una bandeja de galletas recién hechas ¡Mmm! Esas galletas huelen muy bien ¿No es así, pajarito? ¿Podéis decirles a Pocoyo y a Pato ¿Qué es lo que huele tan bien? ¡Las galletas! ¡Las galletas de Eli! ¡Eso es! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Pero bueno! ¡Pajarito! ¡Eso no está nada bien! ¿Qué ocurre? Parece que Eli ha preparado otra tanda de esas galletas tan ricas Si hubierais ido a su merienda Estoy seguro de que las habríais probado ¡Hola! ¡Hola! Eli y su muñeca dicen que tenéis que poneros un sombrero para poder comer galletas Eli y su muñeca dicen que tenéis que cantar la canción de las galletas Dice que tenéis que bailar mientras cantáis la canción Sí, tenéis razón Eli pone demasiadas normas Eli, ¿no crees que exageras un poco? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo que es ese sonido tan crujiente? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli comiendo galletas! ¿Pocoyo? ¿Qué estáis tramando vosotros dos? ¡Fu! ¡Pobre pato! Escucha, Pocoyo ¿Por qué no le preguntas educadamente a Eli si os da una galleta? ¡Estoy seguro de que lo hará! ¡Palleta! Están muy tristes, ¿verdad? ¿Dices que tus amigos te importan más que las normas? ¡Vaya! ¡Mirad lo que ha preparado Eli! ¡Un momento! ¿Entonces creéis que Eli os dejará merendar ahora sin normas? ¡Sí! ¡Va a dar galletas! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bravo por compartir! ¡Y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola chicos! ¿Qué estáis leyendo? ¡Receta! ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta ¿Y cómo se hace? ¡Cocote, cocote! ¡Cocote, cocote! ¡Cocote, cocote! ¡Cocote, cocote! ¡Ah, ya! Necesitamos fresivallas Un momento ¿Qué son las fresivallas? ¡Qué se vais! ¡Esa cosa es eso sí! ¡Ah! ¡Una delicia que sólo se encuentra en el increíble bosque de fresivallas! ¡Ajá! Así está mejor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cocote, cocote, 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 cocote! ¡Cocote, cocote, 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 cocote! ¡Cocote, cocote, 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 cocote! ¡Cocote, cocote, cocote, cocote! Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar Crecen por todo el bosque Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido Muy buen sitio para empezar. Estas fresivallas sí que tienen buena pinta. Pero Pocoyo, ¿para qué hemos venido al bosque? ¡Pato! ¡Coslo que sé que sí va a ir! ¡Coslo que sé! ¡Coslo que sé! ¡Coslo que sé! ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! Pocoyo ha encontrado las mejores fresivallas mientras saltaba. ¡Trabajo en equipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Creo que ahora ya estáis listos para cocinar. ¡Qué bien! ¡Han venido un montón de amigos para degustar esta fantástica merienda! ¡Ay! ¡Qué día tan bonito! ¡Buenos días a todos! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? Merienda. ¡Ya veo! ¡Vais a hacer una merienda! ¡Genial! ¿Qué hay dentro de la cesta? ¡Sándwiches! ¡Ya me está entrando hambre! ¡Espera! ¡Qué extraño! ¡Mirá! Creo que tenéis un problema. Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio. ¡Hacía un tiempo precioso! ¡Era un día soleado! Por eso el dinosaurio decidió visitar a su amigo Harold, la hormiga. Pero empezó a llover. El dinosaurio se puso muy triste. ¡Muy triste! Pero después salió el sol. Luego empezó a llover. ¡Más tarde salió el sol de nuevo! Después empezó a llover. ¡Soleado! Después lluvia. El dinosaurio se puso muy... ¡Muy triste! De repente sonó el timbre. Era Harold, que tenía un paraguas. ¡Entonces celebraron una fiesta! ¡Y fin! ¡Vaya sándwiches tan traviesos! ¿Le podéis decir a Pato dónde están los sándwiches? ¡En la cesta! ¡Están en la cesta! ¡Eso es! ¡En la cesta! ¿Le podéis decir a Eli dónde está la cesta? ¡En el árbol! ¡Está en el árbol! ¡Vaya merienda más rara! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El rojo! ¡Que todo el mundo busque algo rojo! ¡Algo rojo! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un pequeño coche rojo! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Eso es! ¡Un hurra por el rojo! ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¡Es una hormiga! ¡Hormiga! ¡Mira, Eli! ¿Sabes lo que es? ¡Hormiga! ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡Hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Buen trabajo! ¡Merienda! ¡Ya veo! ¡Habéis invitado a las hormigas a vuestra merienda! ¡Genial! Hay un sándwich en la cesta Y una cesta sobre el árbol Se ha salido sol Sin umblado está Vamos todos a bailar Sándwich en la cesta ¡Sándwich en la cesta! ¡Festa sobre el árbol! Soleado Nublado ¡Bienvenido a nuestro picnic! ¡Hira! ¡Sándwich! ¡Festa! ¡Arbol! ¡Por viva! Hay un sándwich en la cesta Y una cesta sobre el árbol Se ha salido sol Sin umblado está Vamos todos a bailar ¡Hija! La fiesta de cumpleaños Hola, Pocoyo ¿Qué tal? Hola ¿Qué es eso? Globo ¡Ah! ¡Un globo! ¡Qué bonito! Hola, Eli ¿Qué llevas ahí? Una tarta ¡Qué rica! Hola, Pato ¿Qué es eso? ¿Un regalo? ¡Ah! Ya veo ¡Estáis preparando! ¡Una fiesta! ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡El baile de los hermanos marcianos! Un plato ¡Plato! ¡Es un plato! Un vaso ¡Vaso! ¡Es un vaso! ¡Una vela! ¡Vela! ¡Es una vela! Pulpo quiere ayudar ¿Podéis decirle a Pulpo que tiene Pocoyo en la mano? ¡Globo! ¡Un globo! ¡Eso es! ¡Es un globo! ¡Supra! Pulpo, tienes que inflar el globo ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pulpo! ¡Vaya! ¡Más globos! Bueno, cuanto antes empieces, mejor ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El amarillo! ¡Todo el mundo a buscar algo amarillo! ¡Vamos allá! ¡Mmm! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! Veamos esas fotos ¡Un patito de goma! ¡Un limón! ¡Y una regadera! ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! ¡Una flor amarilla! ¡Perfecto! ¡Un autobús amarillo! ¡Excelente! ¡Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Es Valentina! ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! ¡Pobre Pulpo! ¿Estás bien? ¿Podéis decirle a Pulpo qué es eso? ¡Es una tarta! ¡Eso es! ¡Es una tarta! ¿Y qué es lo que lleva Pato? ¡Es un regalo! ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Anda, si la fiesta es para Pulpo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! Hagamos una fiesta ¡Incha los globos ya! Eli nos trae la tarta Hoy vamos a bailar Porque es tu cumpleaños ¡Abramos los regalos ya! ¡Los! ¡Hala! ¡Ea! ¡Legalo! ¡Fiesta! Hagamos una fiesta ¡Incha los globos ya! Eli nos trae la tarta Hoy vamos a bailar Porque es tu cumpleaños ¡Abramos los regalos! ¡Ya! Hola Pocoyo ¿Qué haces? Oh, perdona Estás concentrado ¡Ah! ¡Has hecho una tarjeta! ¡Es muy bonita! Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! ¡Es el cumpleaños de ballena! ¡Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños! Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? ¡Un globo! Mmm... ¿Y cómo vas a envolverlo? ¡Brillante, Pocoyo! ¡Te ha salido redondo! A ballena le va a costar un montón adivinar lo que es ¡Pato! Veamos qué regalo prepara Pato para ballena ¡Pato! ¡Esa tarta es muy apetitosa! ¡A ballena le van a encantar vuestros regalos! ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, no pasa nada Todavía tenéis la tarjeta y la tarta ¡Qué pez tan pez! ¡Pato! ¡Mmm! ¡Tu tarta! Algo me dice que se la ha comido el pez Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyo ¡Y aquí está ballena! ¡Parece un placer, ballena! Ha sido un largo viaje, ballena Y todos tenían regalos increíbles para ti Eli iba a regalarte un magnífico globo Pero... Desafortunadamente se reventó en el camino Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños Pero no se dio cuenta Y un pequeño pez se la comió Eso sí, todavía queda un gran regalo Pocoyo dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh, pobre ballena! Ni globo Ni tarta Ni tarjeta ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños para ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyo, Pato y Eli Están con ballena ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, pajaroto! ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? ¡Muah! 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 Pocoyo, estás haciendo demasiado ruido Perdón Pocoyo, con ese ruido Pajaroto no puede dormir su siesta Lo siento Buena idea Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora Pocoyo será tu guardián del sueño ¿Qué es eso? Son Nina y Roberto Están jugando al pillapilla Insensatos Pocoyo, es que cuando se juega al pillapilla se hace ruido ¿Se te ocurre un juego silencioso? Ah, leer un libro Eso sí que no hace ruido Pero Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de baile ¡Qué buena idea has tenido! Lo siento, a partir de ahora hablaré en voz baja ¡Suscríbete al canal! Prueba ahora a Pato ¿Ruido? John, no escucho nada, ¿apocoyo? No oigo nada. ¿Y ahora qué? Parece que has silenciado todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está Pajaroto. Dormido como un tronco. Muy bien, Pocoyo. ¿Pocoyo? Ah, que duermas bien. Te lo has ganado. Adiós a todos. Una merienda misteriosa. Hola, Pocoyo. Hola. ¿A dónde vas con esa cesta? Ah, ya veo. Vas a algún sitio con Pato. Y aquí está Eli. Hola, Eli. Una tarta y un mantel. ¿Y qué vais a hacer con eso? Merienda. Una merienda, claro. Bueno, lo sabía. Ah, sándwiches. Uno para cada uno. Pato tiene un hambre. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que quiere Pato? ¡Un sándwich! ¡Espera! Sí, Pato. Aún no es hora de comer. Aún tienes que esperar un poco. Pero... ¿Pero qué ocurre? ¡Es increíble! ¡Mirad eso! Esto no es lo que parece. Pocoyo, Eli... Veréis, los sándwiches se han subido solos a las manos de Pato. Y el otro se escondió detrás del árbol. ¡Es verdad! ¿Quién, yo? No, no me lo he comido. Os estoy diciendo que el sándwich salió corriendo sin más. No me creéis, ¿verdad? ¿Por qué no preguntáis a nuestros amigos? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué ha pasado con los sándwiches? ¡Han salido corriendo! ¡Fueron corriendo! ¡Es verdad! No, ellos no se han comido los sándwiches, Pocoyo. ¡Tienes que creernos! ¡No, por favor! No es lo que vosotros pensáis. Pato no se ha marchado con los sándwiches, sino que se ha ido detrás de ellos. No me creéis, ¿verdad? Niños, tenéis que ayudarme. ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde está Pato? ¡Venrede vosotros! ¡Venrede vosotros! Me temo que Pocoyo y Eli no nos van a creer nunca, Pato. Sí, la tarta. La vigilaremos mientras vais a buscar más comida. No hay problema. Sí, no vamos a quitarle el ojo de encima, Pato. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¡Eli, Pocoyo! Nosotros no nos hemos comido la tarta. La tarta se ha subido... se ha subido a un árbol. Oh, esto va de mal en peor. ¿Lo veis? ¡Os lo habíamos dicho! ¡Pero esto no puede ser! ¡La comida no debería ir por ahí sola! ¿Qué es eso? ¡Ah, una lupa! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Vaya! ¡Parece una hormiga! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién ha estado llevándose la comida todo el tiempo? ¡Las hormigas! ¡Las hormigas! ¡Eso es! Así que han sido las hormigas las que se han llevado la merienda. ¿Qué le estás diciendo a la hormiga, Pocoyo? ¡Amigos! Quizás, alguien debería darle una explicación a Pato. ¿Ves? Eran las hormigas. ¡Hormigas! Aunque son muy pequeñas, las hormigas pueden transportar cosas mucho más grandes que ellas. ¡Bravo por los nuevos amigos y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Pocoyo! ¡Adiós! 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 de los hermanos marcianos. ¡Adiós! ¡Cuchara! ¡Es una cuchara! Cuchillo ¡Un cuchillo! ¡Es un cuchillo! Tenedor ¡Tenedor! ¡Es un tenedor! ¡Ah! ¡Es Pulpo! ¿Qué estás haciendo, Pulpo? Preparando el desayuno ¡Fenomenal! ¿Desayunar? Creo que Pocoyo quiere desayunar contigo ¿Qué es eso? ¡Algas! ¡Delicioso! ¡Hola, pajarito! Pesayuno ¡Pesayunar! Semillas ¡Y Valentina! ¡Pesayunar! ¿Piedras para desayunar? ¡Ay, ay, ay! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un gato! ¡Un gato! ¡Gato! ¡Eso es! ¡Es un gato! ¡Desayuno! ¿Podéis decirle a Eli qué quiere desayunar Pocoyo? ¿Qué es eso? ¡Leche! ¡Leche! Y... ¡Zumo de naranja! ¡Zumo de naranja! ¡Muy bien! Y... ¡Cereales! ¡Leche, zumo de naranja y cereales! ¡Qué desayuno más rico! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días, amigo! ¡Sal ya de la cama! ¡A todos tus ejercicios y quítate el pijama! ¡Vamos! ¡Vamos a desayunar con zumo de naranja! ¡No olvides con tus cereales la leche, que es muy sana! ¡Zumo de naranja! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días, amigo! ¡Vamos a desayunar con tus cereales la leche, que es muy sana! El restaurante de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Para qué es esa mesa? Restaurante Cocinera ¡Ah! ¡Estáis jugando a los restaurantes! ¿Tenéis todo lo necesario? Un tenedor ¡Tenedor! Un cuchillo ¡Cuchillo! Una cuchara ¡Cuchara! ¡Genial! ¡Vuestro restaurante ya está listo! ¡La campanilla es vuestro primer cliente! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Vaya! Parece que está muy hambriento ¡Vaya! 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 Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Beber. Beber. Eli está buscando la palabra beber. ¡Ah! ¡Beber! Mirad, Pulpo está bebiendo. ¡Tiene mucha sed! ¡Más, más, más! ¡Comer! Pocoyo quiere que busques la palabra comer. ¡Oh, mirada, pajarito! ¡Se está comiendo todas las galletas! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Oh, ajá, ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¿Un tenedor? ¡Vaya, quiere un tenedor! ¡Tenedor! ¿Qué pensáis? ¿Eso es un tenedor? ¡No, un cuchillo! ¡Es un cuchillo! ¿Y eso es un tenedor? ¡No, es una cuchara! ¡Cuchara! ¿Eso es un tenedor? ¡Sí, es un tenedor! ¡Claro que sí! ¡Eso es un tenedor! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Puzzle de figuras Un círculo Círculo Un corazón Corazón Un rectángulo 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 Círculo Corazón ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Una flor! ¡Ya veo! ¡Has hecho una flor con círculos, rectángulos y corazones! ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estas? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Corazones! Círculo Corazón Rectángulo ¿Ha terminado ya? ¡Estamos muy contentos de que le haya gustado! ¡Adiós! ¡Ay! Pensé que no se iría nunca Ahora podéis relajaros ¿Quién será? ¡Oh, no! ¡Vais a necesitar más tenedores, cuchillos y cucharas! ¡Esperadme! ¡No me dejéis solo! En nuestro restaurante Tendrás un ¡Tenedor! En nuestro restaurante También tendrás un ¡Cuchillo! Si tienes en la mesa Cuchillo y tenedor Solo falta una cosa y se llama ¡Cuchara! En nuestro restaurante En nuestro restaurante Siempre podrás Comer En nuestro restaurante Siempre podrás Beber En nuestro restaurante Comer es un placer Siempre que tengas hambre Vente aquí a comer En la huerta Hola a todos ¡Hola! ¡Pero qué huerto tan bonito! Tenéis tomates Lechugas ¿Y eso qué es? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias, por supuesto! Este huerto tiene una pinta estupenda Busca En la red Con Eli ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! Busca, 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 Eli Pocoyo quiere que busques Una palabra en tu ordenador Plantar 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 Eli está buscando Plantar Es Pato Está plantando una semilla ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Mai! 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 ¡Regar! Pocoyo quiere que busques Regar ¡Mirad! ¡Pato está regando Sus flores! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Mai! ¿Qué dices, Eli? ¿Que ya se pueden coger las hortalizas? Eli dice que deberíais coger los tomates primero ¡Ah! ¡Los tomates! ¡Se van! ¡Mirad! ¡Las lechugas se mueven! Por lo menos las zanahorias siguen ahí ¡Rápido, seguid a las hortalizas! ¡Rápido, seguid a las hortalizas! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una araña! ¡Eso es! ¡Una araña! ¡Hola! ¡Esto es muy extraño! ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es una lechuga! ¿Y esto qué es? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Es una zanahoria! ¡Eso es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Mirad! ¡Es una hormiga! ¡Hay un montón de hormigas! Parece que nuestros pequeños amigos no querían quitaros las hortalizas Solo querían prepararos una ensalada Que, por cierto, está riquísima Soy un granjero Y tengo un huerto He plantado tomates Soy un granjero Y tengo un huerto He plantado lechugas Soy un granjero Y en mi huerto También hay zanahorias Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas Tomate Lechuga Panahoria Huerto Semilla Regalera Es un granjero Y tiene un huerto He plantado tomates Es un granjero Y tiene un huerto He plantado lechugas Es un granjero Y tiene un huerto También hay zanahorias Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas La semilla Hola, Pocoyón Hola ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla Tú sabes lo que se hace con una semilla ¿Verdad, Pocoyón? ¿Verdad? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¡No es eso! ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! ¡Sí! ¡Así! ¡Muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco Algo muy especial brotará de esa semilla Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Eh, que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Tienes que ir... Tienes que ir al cuarto de baño ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti ¡Hola, Pajaroto! ¡Es una semilla muy bonita! ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! Ah, ¿ya estás mejor, Pocoyo? Porque hay algo que tengo que contarte Sí, se trata de tu semilla ¡Pajaroto! Bueno, no te enfades, Pocoyo Pero Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo Mira, aquí está Lula ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyo, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada Tal vez si le llamamos todos consigamos despertarle ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! ¡Ah! 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 Menos mal Lula solo quería jugar Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla, ¿a Pocoyo? ¡Hola, Pato! Pato, sé que parece un huevo Pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyo Nadie podrá llevársela ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyo, Eli no quería aplastar tu flor ¡Y ahora está atrapada en tu trampa! ¡Oh no, Lula! ¡Mirad! ¡Parecen más semillas! ¿Alguno de vosotros puede decirme qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Muchas flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por supuesto! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El mercado Hola, Eli ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿quieres que lo adivine? Veamos Tienes manzanas Tienes manzanas Naranjas Y plátanos Ya veo Estás jugando al mercado ¡Qué divertido! Claro Ahora tu mercado Necesita clientes ¡El baile de los hermanos marcianos! Limón Limón ¡Limón! ¡Es un limón! Piña 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 ¡Es una piña! Piña Sandía Sandía Es una rodaja de sandía ¿Podéis decirle a Pocoyo y a Pato ¿Qué es eso? ¡Un mercado! Es el mercado de Eli ¿Qué fruta os apetece? ¡Fruta! ¿A Pocoyo le apetece una naranja? Y Pato quiere un plátano ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Oh, no! ¡Menudo desastre! Arreglamos La ruleta de los colores ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El verde! ¡Todo el mundo a buscar algo verde! Mmm... ¡Algo verde! ¡Veamos qué podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver las fotos! ¡Un lápiz verde! ¡Un lápiz verde! ¡Un globo verde! ¡Y un bloque verde! ¡Genial! ¡Seguid buscando cosas verdes! ¡Una manzana verde! ¡Perfecto! ¡Una silla verde! ¡Excelente! ¡Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Un hermano marciano! ¡Un hermano marciano! ¡Eso es! ¡Y es verde! ¡Hurra por el verde! ¡Hurra por el verde! ¡Hurra por el verde! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Una manzana! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Buen trabajo! ¡Ahí van las manzanas! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Naranja! ¡Lanja! ¡Eso es! ¡Ahí van unas naranjas! ¿Y eso? ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Sí! ¡Tenemos plátanos! ¡Mercado! ¡Manzana! ¡Naranja! ¡Plátano! ¡Qué mercado tan bonito! ¡Qué mercado tan bonito! ¡Qué mercado tan bonito! ¡Manzana! Ven al mercado A ver la fruta que hay Y elige la que prefieras La que te guste más Mantana, naranja, plátano, sandía, viña, limón Ven al mercado a ver la fruta que hay y elige la que prefieras, la que te guste más El supermercado de Pocoyo Hola, Pocoyo Hola Hola, Pato ¿Qué tienes ahí? Latas Latas, estupendo ¿Y esas qué son? Botellas ¿También botellas? Ah, ya veo ¿Y eso? Cartones Y cartones de leche, fenomenal ¡Ah, es un supermercado! ¡Y es vuestro primer cliente! Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? Un cuento Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que fueron al supermercado La hormiga tenía una bolsa pequeña y metió dentro una aceituna El dinosaurio tenía una bolsa grande y metió muchas cajas de cereales Después la hormiga cogió una cesta pequeña y metió dentro otra aceituna El dinosaurio cogió una cesta grande y metió más cajas de cereales Entonces la hormiga cogió un carrito pequeño y metió otra aceituna El dinosaurio tenía un carrito muy grande con muchas más cajas de cereales Y al final hicieron una merienda fantástica con todos los cereales y las aceitunas Fin Mirad, es Ellie la que llama ¿Podéis decirme qué es eso? Una botella Es una botella Buena idea, Pato Sí, mete la botella en la cesta Botella Muy bien ¿Podéis decirme qué es eso? Un cartón Un cartón Un cartón de leche Muy bien Cartón ¿Podéis decirme qué es eso? Una lata Una lata, eso es ¡Uf! ¡Qué de cosas! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice caminar hacia atrás ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Caminar hacia atrás! ¡Caminar hacia atrás! ¡Es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice rodar! ¡Vamos, rodar por el suelo ¡Eso es! ¡Rodar! ¡Pulpo dice saltar! ¡Eso es! ¡Saltar sobre una sola pierna! ¡Muy bien! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! Nadie contesta al teléfono Eli, me parece que te has pasado un poco Eli dice, por favor, solo un último pedido ¡Vale! ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¡Un carrito! ¡Buena idea! ¿Pero qué es esto? ¡Una fiesta! ¡Por eso Eli necesitaba tantas cosas del supermercado! Si quieres comprar en el supermercado Tendrás muchas botellas, cartones y latas Para llenar tu carro o tu cesta ¡Botellas! ¡Botellas! ¡Bartones! ¡Lata! ¡Garro! ¡Cesta! Ven a comprar a nuestro supermercado Tendrás muchas botellas, cartones y latas ¡Cocinando con Eli! ¡Hola Eli! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que lo adivine? Vamos a ver... Un delantal... Una nevera... ¡Vale! Y un horno... ¡Una tarta! ¡Estás cocinando una tarta! ¡Qué rica! La tarta se pone encima de la mesa ¡Muy bien! ¡Oh no! ¡Oh no! Eli dice que tendréis que cocinar otra tarta La siesta de Pajaroto Hola Pocoyo ¿Una silla? ¿Una silla? ¡Silla! ¿Una mesa? ¡Mesa! ¿Una tarta? Pocoyo Tarta Tarta ¡Adiós! ¡Tarta! En fin... Buenas noches ¿Podéis decirme qué lleva puesto Eli? ¡Un delantal! ¡Es un delantal! ¡Eli quiere que metas eso en el horno! ¡Eso es el horno! ¡Eso es el horno! ¡No, no! ¡Es una nevera! ¿Y eso? ¿Es el horno? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es el horno! Eli quiere que lleves eso a la nevera ¿Nevera? ¿Eso es la nevera? ¡No, no, no, no! ¡Es el horno! ¿Nevera? ¡Sí! ¡Muy bien! Menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Llegó la hora de comer algo rico! Me parece que Pato ya está listo para pedir Cinco manzanas ¡Muy bien! ¡Cinco manzanas! ¡Oh! ¿Y si ahora pides Cinco champiñones? Cinco champiñones Cinco champiñones ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Cinco! ¡Cinco corazones! ¡Eso es! ¡Cinco! ¡Oh no! ¡Es Valentina! ¡Rápido! ¡Pone en la mesa! ¡Vasos! ¡Platos! ¡Dos prisa! ¡Velas! ¡Sillas! ¡Rápido! ¡Debajo de la mesa! ¡Es una tarta para ti, Valentina! ¡Vaya! ¡Se la ha comido toda! ¡Tendréis que hacer otra tarta! ¡Vaya! Tengo una nevera Y tengo un horno Tengo un pastel que hacer Soy cocinera Tengo una mesa Tengo silla Tengo silla sin pastel que hacer ¡Horno! ¡Nevera! ¡Nelantal! ¡Pastel! ¡Mesa! ¡Silla! Tengo una nevera Y tengo un horno Tengo un pastel que hacer Soy cocinera Tengo una mesa Tengo silla sin pastel que hacer ¡Vamos de pesca! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pa! Lo siento Lo siento ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo en ese bote? ¡Pes! ¡Ah! ¡Estáis pescando! ¡Pescando! ¡Red! ¡Tenéis una red Y una caña de pescar! ¡Valentina! Y Valentina os va a ayudar ¡Estupendo! Ahora toca esperar Profesor Pato ¡Atención, clase! El profesor Pato dice Esto es un barco Un barco Esto es un bote Un bote Y esto es un faro Un faro Pajarito Pajarito ¿Puedes decirnos ¿Qué es eso? ¿Podéis decirle a Pajarito ¿Qué es eso? ¡Es un faro! Parece que el marciano malhumorado quiere decir algo ¡Estupendo! Ahora ya sabemos que es un barco un bote y un faro ¡Gracias, profesor Pato! Con la garantía del profesor Pato ¿Podéis decirle a Valentina ¿Qué es eso? ¡Pez! ¡Es un pez! ¡Eso es! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¿Podéis decirle al pez ¿Qué es eso? ¡Es una red! ¿Y podéis decirle ¿Qué es eso? ¡Una caña de pescar! ¡Mirad, chicos! ¡Ha picado algo! ¡Pato, pato, pez! ¿Una bota? ¡Pato, pato, pesca! ¡Una rueda! A veces pescar es muy difícil Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Diez fresas Muy bien Diez fresas Oh, vaya ¿Y si ahora pides Diez guisantes? Diez guisantes Diez guisantes Oh, pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Diez Diez corazones Eso es Diez Me temo que no estáis cogiendo muchos peces ¡Ese sí que es grande! Muy grande Pato Pocoyo No estaréis enfadados ¿Verdad? Después de todo ha sido muy divertido ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por los nuevos amigos! Voy con mi barca y llevo mi caña de pescar Caña de pescar Si veo un pez no me olvido de usar la red De usar la red Caña Red Pez Barco Bote Palo Ven con tu barca y lleva tu caña de pescar Caña de pescar Si ves un pez no te olvides de usar la red De usar tu red El salón de Pato Hola, Pato ¡Qué salón tan bonito! Hay un sofá una mesa una alfombra y una tele ¡Estupendo! Mira Aquí están tus amigos Hola, Pato Pato Eso no ha estado bien El baile de los hermanos marcianos ¡Tele! 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 ¡Es una televisión! Radio Radio ¡Radio! ¡Es una radio! Telefono Teléfono ¡Es un teléfono! Telefono Mmm, palomitas ¡Qué ricas! ¡Hola! Pato Tus amigos están aquí ¿Dónde está Valentina? ¡En la mesa! ¡Está sobre la mesa! ¿Dónde está Pocoyo? ¡Está en el sofá! ¿Y dónde está Lula? ¡En la alfombra! ¡Está en la alfombra! ¡Muy bien! La ruleta de los colores de los colores Bienvenidos al programa El color de hoy es El morado Todo el mundo a buscar algo morado ¿Algo morado? Muy bien, veamos esas fotos Una pelota morada Una sombrilla morada Y un vaso morado ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas moradas! Un coche morado ¡Perfecto! Una berenjena morada ¡Preciosa! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano! ¡Un marciano morado! ¡Un marciano morado! ¡Hurra por el morado! Pato, no te estás portando bien Son tus amigos Me pregunto dónde estarán ahora No se lo están pasando muy bien ¡Poco yo! A Pato le gustaría que te sentaras en el sofá Eso es, Lula Siéntate en la alfombra Y Valentina que se siente en la mesa ¡Qué divertido! Ahora todos podéis ver juntos la televisión ¡Bienvenido a mi salón! ¡Mis amigos han llegado ya! Vemos la tele Vemos la tele encima de la mesa Tumbados en la alfombra O sentados en el sofá Sofá Mesa Alfombra Tele Teléfono Radio Juntos en el sofá Juntos en el sofá Encima de la mesa Tumbados en la alfombra Vemos la tele Hola, Pocoyo Hola ¿A qué jugáis hoy? ¡Ah! Ya veo Jugáis a restaurantes ¡Qué divertido! Por el sombrero yo diría que Eli es el chef Y eso significa que tú eres el camarero, Pocoyo Bueno, bueno Ahora solo falta Un cliente Alguien que sepa fingir que tiene hambre Creo que Pocoyo necesita un poco de ayuda ¿Quién podría ser un buen cliente para el restaurante de Eli y Pocoyo? ¡Pato! ¡Gato! Bienvenido al restaurante imaginario de Pocoyo, Pato Adelante Puedes sentarte Mira lo que hay de menú ¡Fideos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Fideos! 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 Pobre pato, creo que no quiere jugar a que le gustan los fideos ¡Ah! Pero una buena pieza de fruta es otra cosa ¡Una naranja! ¡Suena bien, ¿no crees? Un globo ¡Ay, vaya! ¿Qué te pasa, Pato? ¿Tienes hambre de verdad? Pero es un juego, Pato Este es solo un restaurante imaginario Por eso se llama el restaurante imaginario de Pocoyo Porque no existe ¡Ale, vaya! ¡Ale! ¡Ale, vaya! Para ser un pato hambriento has jugado muy bien. Es una lástima no poder darle comida de verdad. Realmente está hambriento. ¡Un pastel de verdad! ¡Eli, qué idea tan sabrosa! El pastel es el plato favorito de Pato. ¡Corre, Pocoyo! ¡Busca a Pato! ¡Pastel! ¡Qué hay, viejo amigo! ¿Por qué no te sientas y disfrutas del pastel? ¡Pastel! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato, no! ¡No, no, no! ¡Pato, no! ¡No! Pocoyo, Pato cree que el pastel es de mentira Se caerá, lo sé ¿Pero qué vamos a hacer? Ya lo tengo ¿Podéis ayudarnos todos? ¿Podéis decirle a Pato que es un pastel de verdad? ¡Pato! ¡Un pastel de verdad! ¡Oh, oh, oh! Vaya, vaya ¡Pato! ¿Pato? ¿Todo bien? ¡Hey! Como siempre, otro cliente satisfecho ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por el pastel! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Estáis oyendo? Tenemos un artista entre nosotros Y no canta nada mal ¿Quién será? ¿Alguno de vosotros reconoce esa dulce voz? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! No tenía ni idea Con todos ustedes, Pato el cantante A Pato le gusta ir siempre muy limpio ¿Cuántas veces te has duchado hoy, Pato? ¿Tres? ¡Oh! Lo siento, cuatro ¡Cómo he podido! ¡Pato! Yo y Elie te están esperando Así es, amigos Si Pato está limpio Pato es feliz ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Menos mal! Si no me equivoco Elie y Pocoyo están de aperitivo ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata, Pato? ¿Pato? ¡Ah! ¡Ya, ya! Demasiado sucio ¿Es eso? Pato, ya puedes salir Pocoyo y Elie ya han terminado su aperitivo Están pintando con los dedos Ensuciándose y pasándolo en grande Oh, vaya Pato quiere jugar con vosotros Pero no quiere ensuciarse Se acaba de duchar por cuarta vez ¿Qué pasa, Elie? ¡Eli! ¿Pocoyo? Sabes, Pato No pasa nada por ensuciarse un poco Lo sé, lo sé Ni una mancha Limpísimo Venga, vamos Seguro que Pocoyo y Elie Ya están jugando a otra cosa A lo mejor es juego limpio ¿No será más sucio que pintar? Total de barro ¡Oh, vaya! ¡Qué arte, Pato! ¡Las has esquivado todas! ¡Oh, no! Una mancha Una cosa está clara Pato ha hecho todo lo posible Por seguir limpio ¿Alguno de vosotros Se atreve a decirle lo que pasa? ¡Está sucio! Siento mucho decir esto, Pato Tienes una mancha de barro Pero es muy pequeña ¡Pato! 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 Lo que trataba de decirte es que Ensuciarse No es malo ¡Es cierto! Escucha Mira, a ti te encanta estar limpio Ducharte Dar la nota ¿No es así? Pero Si ya estás limpio Y no te ensucias ¿Qué sentido tiene limpiarte? Mira qué bien Pocoyo y Elie Te han traído una bañera Ahora Pato ya sabe que ensuciarse un poco Hace el baño más divertido Pero ensuciarse bastante Es todavía más divertido Bravo por ensuciarse y por limpiarse Bravo por Pato Bravo por Pocoyo Adiós Hasta el próximo baño El baño de Elie Hola, Pocoyo Hola ¿Dónde vas? ¡Muaf! ¡Eli, sí! ¡Ah! ¡Vas a jugar con Elie! ¡Eli se está dando un baño Con su patito de goma ¡Hola, Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo Qué está haciendo Eli? ¡Un baño! ¡Está dándose un baño! ¡Eso es! ¡Se está dando un baño! Tendrás que esperar, Pocoyo Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo Quiere contaros un cuento Había una vez un dinosaurio Que estaba montando en bicicleta Estaba tan contento Pero empezó a llover Y se mojó mucho Al dinosaurio no le gustaba estar mojado Por lo que su amiga la hormiga Le ayudó a secarse ¿Le gustó tanto? Que se mojó otra vez La hormiga le ayudó a secarse de nuevo Al dinosaurio le encantaba que le secasen Por lo que se mojó una vez más Después le secaron Mojado Seco Muy mojado Y seco Fin Eli lleva mucho rato en el baño Me pregunto qué estará haciendo Está jugando con una burbuja ¡Qué burbuja tan bonita, Eli! ¡Ey! ¿Podéis decirle a Pocoyo Con qué está jugando Eli en la bañera? ¡Una burbuja! Está jugando con una burbuja ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿Quién está tomando un baño ahora? ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Cua, cua, 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 cua! ¡Bien hecho! ¡Cua, cua, 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 cua! ¡Ay, por fin! ¡Eli está lista para jugar! ¡Cógela, Eli! ¡Oh, vaya! ¡Me pregunto qué está haciendo Pocoyo! ¡Ey! ¡Dándose un baño! ¡Tienes razón, Eli! ¡Jugar en la bañera es muy divertido! ¡Adiós! Me voy a bañar Usando el cepillo Me limpio muy bien Llevo burbujas Me voy a bañar Me voy a bañar Jugamos mi patito y yo Que a gusto se está Metida en el agua ¡Año! ¡Burbujas! ¡Pato de bomba! Me voy a bañar El baño de Lula ¡Hola, Lula! ¡Vaya! Te estás ensuciando muchísimo Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, ¿verdad? ¡Baño! ¡Eso es! Ahora toca darse un buen baño Vamos, Lula A la bañera ¡Oh, no! ¡Lula, vuelve aquí! Solo es un baño No te va a doler ¡Ay, Eli! Muchas gracias ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Estupendo! ¿Y eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Genial! ¡Lula estará limpia muy pronto! ¡Busca en la red Con Eli ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador ¡Limpio! ¡Limpio! Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia ¡Anda, si es pulpo! ¿Están limpios esos dientes? ¡No! ¡Están sucios! ¡Más, más, más! ¡Limpio! Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a pulpo ¡Oh, mucho mejor! ¡Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios! ¡Gracias, Eli! Sí, gracias, Eli ¡Buen trabajo! ¡Lula ya está limpia! ¡Vaya! ¡Allá vamos otra vez! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Puzzle de figuras Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Un rectángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Rectángulo ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡MP3! ¡Un reproductor MP3! Y lo has hecho con Círculos Cuadrados Y rectángulos Altavoz ¡Un altavoz! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? Rectángulos ¿Y éstas? Cuadrados ¿Y éstas? Círculos Cuadrado Círculo Rectángulo Ahora Lula sí que está limpia No te sientes fenomenal, Lula Esto no tiene buena pinta ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! ¡Ja, ja, ja! Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo le vamos a lavar Ya está llena la mañana Y Lula no quiere entrar Si está limpia puede volver a jugar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo le vamos a nadar Lula huele mal Hola, Pato Qué bonitas están tus flores Y qué aroma tan agradable ¿Qué pasa, Pato? Sí, tienes razón, Pato Algo huele muy mal ¿Quién puede adivinar qué huele tan mal? Lula huele mal Me temo que tenéis razón Oh, no Hola, Eli ¿Tienes un perfume nuevo? Oh, sí Huele muy... Horrible Lula Ay, qué peste Hola, Pocoyo Hola ¿Qué llevas ahí? Sandwich Ah, no hay nada mejor que un sabroso... Sí Sí, sí, ya lo sé, Pocoyo Lula huele muy mal ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿Qué debe hacer para que Lula vuelva a oler bien? Lavarla Lavarla Tienes que darle un baño Darle un baño Es una gran idea Vamos, Lula No es para tanto Venga, Lula Vaya Oh, no Pocoyo piensa que es hora de lavar a Lula ¿Qué tal si le ayudáis? ¡Ajá! Ya la tenéis Oh, vaya ¡Eli! ¡Eli, cógela! ¡Cuidado! Esto es más difícil de lo que parece ¡Eli, cógela! ¡Es una gran idea! ¡Ajá! ¡Eli, cógela! ¡Eli, cógela! ¡Eli, cógela! 2005 2007 ¡Drájá! Next ¡Drájá! 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 ¡Drú력ada! ¡Drájá! ¡Drájhá! ¡Drájá! ¿Qué es eso? Ya veo, es un lavado automático Una idea brillante Pero... No parece que funcione, ¿eh? ¡Ay, Pato! Bueno, hay que admitir que has quedado muy limpio, Pato ¡Ay, Pocoyo! ¿Cómo vas a dar un baño a Lula si no consigues meterla en la bañera? Lula, hueles fatal ¿Alguno de vosotros sabe cómo puede Pocoyo lavar a Lula? ¡Con la lluvia! ¡No bajo la lluvia! ¡Es verdad! Pocoyo puede aprovechar la lluvia para limpiar a Lula ¡Mira qué limpia ha quedado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por estar limpios! ¡Adiós, hasta la próxima!